¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a jugar! ¡Muy bien, Jonal! Un trocito de piña. Cogemos un trocito de piña. ¡Bien, Jonal! ¡Cao! ¡Dale calor, dale! ¿Eso es quién es? ¿Entonces bebíamos una caña para tres? ¡Esa es! ¡Un milo para dos! ¡Lailo! ¡Qué miedo el garaje! ¡Ajítale un poco! ¡Ajítale un poco! ¿Se llama alguien ahora y aparece con una máscara de hockey y un cuchillo? ¿Se llama quién? Alguien. Llama a alguien a la puerta y aparece un tío con una máscara de hockey y un cuchillo. Bueno, se ha preguntado la niña a la puerta. Echamos a Manolo, ¿no? Lo primero es decirle que no es jalo.